Hola que tal y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico, que gusto acompañarlos en esta tarde comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana actualmente con un cielo parcialmente despejado y 17 grados, La Paz el día de hoy con 28 grados, Guadalajara muy soleada el día de hoy con 29 grados, Acapulco 28 y ya para finalizar más al sur con Mérida actualmente con 28 grados y la condición de cielo parcialmente despejada. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa, las cuales varían entre los 23 y los 32 grados y que nos esperan los próximos días, comenzando en el puerto de Mazatlán actualmente con un cielo parcialmente despejado, lo cual se mantiene para el fin de semana las máximas que van a variar solamente los 22 y los 24 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 10 y 12 grados para el día de mañana en el puerto de Mazatlán. En la capital Culiacán actualmente con un cielo parcialmente despejado y 32 grados, mañana la máxima que alcanza los 31 grados con cielos despejados para este fin de semana y las mínimas que se prevén de entre 9 y 10 grados para los próximos días en la capital. En Guamuchil la condición de cielo parcialmente despejada y 32 grados se mantiene como máxima para el día de mañana con cielos totalmente despejado para sábado y domingo, las mínimas que se prevén de entre 9 y 12 grados para el sector de Guamuchil. Mazatlán norte en Guasave actualmente con un cielo parcialmente despejado, 31 grados y ya el día de mañana disminuye un poco hasta llegar a los 30 grados, cielos despejados y las mínimas que se prevén de entre 8 y 11 grados para el sector de Guasave. Mazatlán norte y ya para finalizar en Los Mochis actualmente con 30 grados en cielo parcialmente despejado, también se mantiene para el viernes, las máximas que van a variar entre los 26 y los 27 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 6 y 7 grados para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar no mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 0 horas con 8 minutos, la puesta de la luna a las 11 con 42 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 51 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 57 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.